96.1, la frecuencia modulada de tu vida, música selecta todo el día, todo suena mejor con Estación FM. ¡Suscríbete al canal! 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 clásica, uno quiere salir, juntarse con amigos, y después quizás al último momento cancela, se está preparando, como que se le van las ganas. Por eso se lo llama depresión enmascarada. ¿Por qué? Porque uno tiene dolencias físicas, pero vienen del producto de la depresión. ¿Hasta ahí me seguís, Fabi? Sí, sí, no, te estoy siguiendo atentamente. Es cierto todo lo que vos decís. Por ahí uno organiza esto que decís vos, salidas, y después ya de lo último se decae y dice no, no salgo, o pone alguna excusa, ¿no? No, no puedo salir por tal cosa, me pasa esto, y en realidad no te pasa nada, y vos no querés salir directamente. Pero sí, sucede. Claro, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es analizar. Por eso es muy importante la relación con uno mismo, porque cuanto uno más se conoce, más puede conocer, y a ver, esto que me pasa no es normal en mí. Entonces tenemos que estar atentos, que explorar bien cómo vivimos el sueño, si vivimos agotados, si nos cansamos mucho, buscar las razones, y ver que quizás todos estos problemas físicos que nosotros encontramos pueden venir de una depresión. Por eso, cuando comencé la charla les decía que estén muy atentos a las consultas médicas, porque quizás pueden ir a un clínico médico, pero tienen un diagnóstico y no encontramos nada. Consulten un psicólogo, consulten que nunca está de más. Acuérdense que el ocuparse de la salud mental es tan importante como ocuparse de la salud física. Es así. Entonces, si vemos que nosotros tenemos ciertas, estas pautas de alerta, tomémosla y vayamos al psicólogo. No tiene que estar mal visto, como decimos siempre, el cuidado de la salud mental. Es muy importante el cuidado de la salud mental. Exactamente. Iba a decir justamente lo mismo, Mati. La verdad, como siempre, ¿no? La columna perfecta y no sé si tenés alguna frase, como siempre, para cerrar. No, pero como está hoy, no preparé una frase especial, sino preparé unas palabras que, como estamos cerrando el año, como bien vos dijiste antes de empezar la columna, espero que todo esto, la verdad, que todo este tiempo que atravesé junto a ustedes, pudiéndoles contar un poco y transmitir un poco estas herramientas, les haya sido útil a alguien que, digo lo mismo de siempre al final, dejo mis redes sociales abiertas siempre para cualquier consulta o duda. Me encantaría saber que me transmitan a ver si les fueron útiles las herramientas. Sí, sí, sí. Y que, a ver, las ganas, cuando uno, la fuerza de voluntad es tan grande, no hay límites y uno puede lograr la mayoría de las cosas que se propone. Entonces, el querer estar bien con el entorno, el querer estar bien con el cuerpo de uno, es toda una sinergia que tiene que suceder desde uno. Entonces, que seamos nosotros los que echemos a rodar esa máquina y activemos esa sinergia entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro entorno. Bien. Bueno, Mati, mira, te me adelantaste un poquito porque, bueno, en realidad lo que queríamos agradecerte somos nosotros. Como bien vos decías, bueno, ya nos propusimos cerrar de esta semana. El día viernes hacemos un gran festejo acá en la radio y cerramos con todo este ciclo. Pero bueno, agradecerte a vos porque fuiste parte, por supuesto, apenas te lo propuse o apenas vos me dijiste, quiero hacer una columna en la radio, te dije tener el espacio abierto. Y la verdad que fue de mucha utilidad, de mucha ayuda para nuestra audiencia. Y la verdad que encontrar gente así que desinteresadamente quiera aportar sus conocimientos y compartir sus conocimientos con la audiencia. Es muy poca, ¿no? Porque bueno, por ahí algunos te ponen muchas excusas y demás. Pero vos me dijiste, sí, dale, lo hacemos, no hay problema. Y cada vez que te llamamos, cada vez que coordinamos, siempre tenés un espacio disponible. Pese a que tenés una agenda bastante complicada a veces, siempre encontraste un espacio para la radio. Así que yo te quiero agradecer profundamente todo lo que aportaste a este espacio, ¿no? Y seguramente ya para el año que viene vamos a estar en contacto con vos nuevamente, vamos a coordinar, vamos a, si no soy yo, será otro locutor. Pero yo sé que vos vas a estar ya para la radio, sos parte de este equipo, así que yo te agradezco muchísimo, Matías, realmente por todo lo que has aportado. Bueno, la verdad, muy lindas palabras. Y sí, yo también estoy muy agradecido. La verdad que haber podido encontrar el espacio para transmitir. Es una persona que además de haber estudiado sobre los riesgos psicosociales, padeció de los riesgos psicosociales, padecí de violencia laboral, padecí de ansiedad. Entonces yo siempre digo que lo que quiero hacer es construir desde lo malo. Y mi pequeño aporte para las personas que nos están escuchando es darle herramientas para que no pasen por las situaciones que pase yo y si las están pasando, sepan cómo afrontarlas y salir adelante. Bien. Bueno, Mati, muchísimas gracias, amigo. Este aplauso es para vos. Muchísimas gracias. Como siempre, Matías, excelente tu columna. Un gusto haberte conocido. A pesar de las distancias, estamos conectados a través del internet, de la comunicación, del teléfono y demás. Así que muchísimas gracias, Mati. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que tengas una hermosa noche buena y unas fiestas excelentes. También un año nuevo que venga con mucha prosperidad, con muchas cosas nuevas. Y nos estaremos encontrando próximamente en el aire de la radio. Bueno, igualmente para vos, para todo el equipo y para todos los oyentes. Les mando un abrazo grande desde acá de Buenos Aires. Muy bien. Ahí estamos entonces con Matías de los Santos. Muchísimas gracias, Mati, por esta columna de Bienestar. Mati, Bienestar, nos seguís en las redes sociales. Che, qué lindo. Y nos vamos despidiendo de los amigos, de la gente. Y vamos cerrando el año de esta manera. Matías, la verdad que ha sido un gran aporte, un descubrimiento para la radio. Bueno, lo contacté porque compartimos un grupo de WhatsApp en común, qué sé yo. Y me dice, mira, yo sé esto. Puedo aportar tal cosa a la radio. Me gustaría. Lo consultamos y se aprobó y salió Matías al aire. Y la verdad que ha sido excelente su columna. Así que muchísimas gracias, Matías de los Santos, con esta columna de Bienestar que nos acompañó durante este año 2022 en la radio de los éxitos. Nuestra señal puede hacerte viajar con canciones. Bienvenidos al viaje sonoro. 96.1. La frecuencia modulada de tu vida. Creamos sensaciones.